Bueno, tenía que hacerme sufrir también a mí. La actividad de hoy es, ustedes se van a meter en unos pulchitos y no van a poder hablar así como yo. Les voy a poner una canción y van a cantarla. La otra persona tiene que adivinar cuál es. ¡Hacuna matata! ¡Una forma de ser! ¡Hacuna matata! ¡Una forma de ser! ¡Una forma de ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós, gracias, gracias por todo.